¿Dónde están los hinchas del tigre? ¿Los estronquistas? ¿Dónde están los paseños de corazón? ¡Los bolivaristas! Todos son bolivaristas ahora Oye, oye ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que tanto amaba Se marchó con otro amor Vamos a bailar los recuerdos Los lindos recuerdos ¡Sí! ¡Baila los cielos! ¡De ese pasito! ¡De ese pasito! ¡Gosado! ¡Ahí Santana! ¡Para Santana con cariño! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¿Qué pasa con esta vida? ¡Que no existe ya el amor! La mujer que tanto amaba Se marchó con otro amor ¡De tamboré! ¡De tamboré! ¡De una chiquilla! ¡De tamboré! ¡De tamboré! ¡De tamboré! ¡De tamboré! ¡De tamboré! ¡De una chiquilla perdida! ¡De tamboré! ¡De tamboré! ¡De una chiquilla perdida! ¡Cuidame la sabía! Y ahora Toda la mano sale ya no me sale Cubia, cubia, cubia No le das en la arriba Y arriba la manito Cubia, cubia, cubia Goza, goza Me enamoré, me enamoré 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 Y una chiquito perdida Y una chiquito perdida ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo rogar más, pa' que sigas tú contigo. Te he ido, te he enamorado, cuando juntos conmigo. Y ahora te sale caso, que será de mi vida. Te sufriré, te lloraré, a recordarte de ti. Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré. Te sufriré, te lloraré, a recordarte de ti. Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré. Y las manos arriba, eso, las manos arriba, eso. Y las manos arriba, eso, muérete más. Te sufriré, te lloraré, a recordarte de ti. Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré. Te sufriré, te lloraré, a recordarte de ti. Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré. Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré. Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré. Pagaré ese dolor. Una bolita de el sol De el sol De el sol ¡Suscríbete al canal! Un puñal envenenado Ha herido mi alma Con las sueñas La ha dejado desde el día En que te he visto Ahora estará Feliz a su lado Porque él te dio Fortuna Mucho Lo que yo te di Por mi vida Lo has despreciado Y me has Suviado Eso 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 ¡No se ríe! ¡Vaya! 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 Para Don Daniel Dona Lucila ¡Vaya! Don Martín ¿Dónde están los Beris? ¡Vaya! 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 Y ahora estarás feliz a su lado Porque te dio fortuna tuya Lo que yo te di de amor y divina Lo has despreciado y me has humillado Orgullosa, orgullosa, por dinero te fuiste tú Orgullosa, orgullosa, algún día vas a tragar Orgullosa, orgullosa, por dinero te fuiste tú Orgullosa, orgullosa, algún día vas a tragar ¡Vamos! ¡Vaya que vaya! Porque se iba avanzando Para el luchito ¡Dale, Luis! ¡Oye, pata, no estás listo! Porque somos el número uno De Bolivia para azul ¡Arriba! ¡Soltando, soltando! ¡Soltando, soltando! ¡Soltando, soltando! ¡Hey, hey! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Sensual! ¡Una vueltita! ¡Sensual! ¡Una vueltita! ¡Sensual! ¡Hacía la vuelta, mamita! ¡Eh, como dice ahora! El día que yo me vaya No se llora No se llora ¡No llores! Más al contrario ¡Ya se alegrará! ¡Dale! El día que yo me vaya ¡No se llora! Más al contrario ¡Ya se alegrará! Porque fui un estorbo en tu camino Porque fui un estorbo en tu camino ¡Vaya! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Si me vende! ¡Para azul! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a osar! ¡Santana! ¡Santana! ¡Volumen! ¡Volumen! ¡Sube! ¡Volumen! ¡Arriba! ¡La pulosa arriba! ¡Eso! ¡La pulosa arriba! ¡Eso! ¡El bajo papá! ¡El bajo! ¡Toca más suerte! ¡Si no! ¡Toca más fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Quieta resimen! ¡Hazgan y byben! ¡Ven хотите! ¡Cometan balentín! ¿Cómo canta Sao Paulo? Entonces me voy a buscar, a buscar otro querido Necesito que te va a dar un amor Entonces me voy a buscar, a buscar otro querido Necesito que te va a dar un amor ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Váñalo! ¡Sao Paulo! ¡Para los residentes de Cochabamba! ¡Oye! ¡La Paz! ¡Santa Cruz! ¡Oye! ¡El Bloque Oruro! ¡La Paz arriba! ¡Eso! ¡La Paz arriba! ¡Eso! ¡La Paz arriba! ¡Eso! ¡Vuélvete! ¡Una vueltita, chicos! ¡Una vueltita! ¡Sensual! ¡Una vueltita! ¡Sensual! ¡Una vueltita! ¡Sensual! 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 ¡Y entonces! ¡Sensual! ¡Sensual! ¡Grosa, ven acá! ¡Así nomás! ¡Y entonces! ¡Ahora, manes! ¡Vamos a cantar! Entonces me voy a buscar, me voy a buscar otro cariño En el cielo estoy llorando Entonces me voy a buscar, me voy a buscar otro cariño En el cielo estoy llorando ¡Arriba la gente! ¡Básalo, bailalo! ¡Juntamos! ¡Un, dos!